Hola, bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy estoy muy contenta con esta nueva cocina de Doma Design con equipo Thermador. Y les voy a enseñar a preparar un arroz oriental con cubitos de cerdo. Uy, es una comida completa en sí misma, van a ver qué rico. No tienen que anotar nada, en la i les dejo la liga para ver la receta e imprimirla en cocinaycomparte.com. De cualquier manera, brevemente les voy a comentar lo que vamos a necesitar. Para los cubitos de puerco vamos a necesitar 400 gramos de carne de puerco, puede ser pierna o lomo, lo que gusten. Un poco de pan molido al gusto. Sal y pimienta al gusto. Dos huevos. Y un poco de aceite vegetal para freír. Para preparar el arroz vamos a necesitar dos tazas de arroz. Cuatro tazas de agua. Y un poco de sal. Y para las verduras del arroz vamos a necesitar 400 gramos de chícharo chino, que es este que se come completo con todo y vaina. Una zanahoria picada en cubos pequeños. Dos calabacitas cortadas también en cubos. Aceite de ajonjolí para sofreír, para darle un sabor muy especial. También vamos a utilizar dos huevos que los vamos a freír con un poquito de aceite, sal y pimienta. Para servir vamos a sazonar con ajonjolí tostado y salsa de soya al gusto. Eso es todo lo que requerimos, así es de que manos a la obra. Para preparar el puerco, batimos los huevos en un tazón con sal y pimienta. Cortamos la carne en dados tamaño bocado. Colocamos los trozos de puerco dentro de la mezcla de huevo. Escurrimos cada trozo y revolcamos en pan molido. Sofreímos en aceite vegetal bien caliente. Cuando estén dorados, los retiramos y los ponemos sobre servilletas de papel absorbente. Reservamos. Para preparar el huevo frito, calentamos el aceite en un sartén. Añadimos los huevos. Sazonamos con sal y pimienta. Cocemos dando vueltas con la pala hasta que se vean cocidos. Reservamos. Para preparar el arroz, ponemos el arroz con el agua y un poco de sal en una cacerola y calentamos a fuego alto hasta que suelte el hervor. Tapamos, bajamos el fuego y dejamos cocer tapado 15 minutos. Apagamos y dejamos enfriar completamente tapado. Enseguida calentamos aceite de ajonjolí en el wok y sofreímos las zanahorias picadas, las calabacitas picadas y los chícharos, meneando constantemente hasta que se suavicen solo un poco. Añadimos el arroz ya cocido y continuamos cociendo, meneando con frecuencia hasta integrar un poco. Agregamos el huevo picado. Sazonamos con salsa de soya. Servimos en tazones con trocitos de puerco empanizado y ajonjolí tostado encima. ¿Ya vieron qué sencillo es preparar esto? Por aquí les dejo la liga de Doma Design, por si les interesa una cocina como esta maravillosa. Vamos a ver qué tal quedó. Delicioso. No se lo pierdan. Si les gusta, denos un like. No olviden suscribirse a Cocinar Natural. Buen provecho. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir. En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima.